Buenas noches, cuando son pasadas las 11 de la noche de hoy, martes 30 de julio, 11 y 17 para ser más específico, un grupo de abogados colaboradores del foro penal defensa privada, hemos estado pendientes de la audiencia de las personas detenidas el día de ayer, entre ellos cinco adolescentes, y hasta esta hora nos han tenido con una desinformación absoluta. Primero que no se sabía si la audiencia era en el circuito penal o era aquí en el, o nos iban a trasladar al destacamento 33, donde nos encontramos ahorita, y hasta esta hora siempre nos han dicho que esperemos, que todavía no se sabe, a pesar de que hemos visto que han ingresado vehículos allí, que presumimos son de los jueces y fiscales, y hasta esta hora todavía nos dicen que no va a iniciar la audiencia, que sigamos esperando. Por eso queremos dejar constancia que este grupo de abogados, acompañado de los familiares de los detenidos, estamos aquí presentes para asistir a todas estas personas detenidas, y así garantizarles el derecho constitucional a ser asistidos en estas audiencias. ¡Feliz noche!